...Luis Machiriano Calderón... ...Ripón Azul, de Brasil, Ángel Eiseira Caciba-Giño... ...Angel y con la señorita Nadia Maradona... ...Tres ron de tres minutos, cuatro batería... ...dentro de la categoría hasta más de 91 kilos. ¡Cáll délaba! ¡Cáll délaba! ¡Cáll délaba! ¡Cáll délaba! ¡No! 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 ¡Páclame! ¡No te lo unen de dos! ¡No te lo unen de dos! ¡Vamos! ¡No te asusten! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!